Inicia tu día con pura fe, de milagro en milagro, con ustedes la pastora Xiomari Veloz. Gracias a usted que está en sintonía con nosotros a través de esta pura fe. Usted que viene en su carro público, que viene en la onza, en el in drive, aquellos que le está tocando salir en su motor y que viene ahí con su capa. Sí mismo pueda sentir usted hoy que con ese abrigo, usted está bajo el abrigo del omnipotente y que ese calorcito que usted siente es el fuego del Espíritu quemándole en este día. Usted no está solo, República Dominicana ni las naciones. El Eterno está con nosotros abriendo puertas que nadie va a poder cerrarte y abriendo puertas que nadie va a poder abrir en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque en esta mañana, Señor, vamos a estar hablando del fundamento de la unidad. Pero mientras, vamos a tomar unas llamadas, 809-227-9290. Repórtenos cómo están las lluvias por su casa, cómo ha estado todo. 809-226-0967. Buenos días, pura fe. Buenos días, buenos días. Se llama la hermana Leo. Dios te bendiga. Pero, hermana Leo, qué linda, cuánta energía, comenzando el día. Que Dios te bendiga. Amén, amén. Sí, amanecí con mi pura vida, con mis alabanzas. Aleluya. Gloria a Dios. Siempre tengo este espíritu. Tú somos lo del Espíritu Santo. Tú somos lo del Señor. Ay, ese gozo. Estaba bendecida en una mañana fresca. Ay, amén. En una mañana fresca, gozando de este programa. Yo te quiero conocer, hermana Xiomaru. Ay, pero venga. Xiomaru, que tiene una energía. Ay, aleluya. Una energía, mira. Aleluya. Qué lindo, venga, hermana. Yo quiero ir a cantar un devocionar allá a tu iglesia. Yo quiero ir a cantar un devocionar. Ah, pero venga. Aleluya. Cántame un ching ahí, venga, el pueblo. Atrévete a tocar el manto de Jesús. Atrévete a tocar el manto de Jesús. Recibirá poder, recibirá poder, recibirá virtud, recibirá la opción en el nombre de Jesús. Ay, toque el manto. Ay, toque el manto. Ay, toque el manto. Ay, toque el manto de Jesús. Aleluya. Bueno, esto sí se levantó en gozo hoy. Gloria a Dios, hermana Leo. Siempre estoy en gozo, con pruebas y procesos, pero siempre con mi Señor, porque eso me tiene de pie. Ay, amén. Eso es fe. Eso es una fe pura. Que aunque usted sepa que está pasando por tribulaciones, el resultado suyo es como la hermana Leo, en gozo. Buenos días, pura fe. Bendiciones, me uno a esas oraciones. Ay, amén. Me uno a esas oraciones y pedirle al Señor que hoy, las que están como yo, pendientes de llevar a sus hijos a médicos, que no han aparecido los medicamentos, que no, que no han encontrado el sustento para pagar la casa, bendecirla y que tengamos la fe, porque el Señor llega a tiempo. Amén, amén. Mi hermana, amén. Así es, el Señor nunca, nunca llega tarde. Buenos días, pura fe. Bueno, Dios bendiga a esa princesa. Pero mi amada, ya la había extrañado. ¿Cómo está usted? Ay, estamos bien. Estamos bien. Tenemos a Cristo. Amén. Estamos bien, porque tenemos a Cristo y estamos vivos, porque no voy a empezar a quejarme temprano. Esa señora me levantó el auto. Le dio gozo a todo. Oh, atrévete a tocar el manto de Jesús. Yo me imaginaba con una guira y una tambora aquí. Usted se imaginaba eso, ¿eh? ¿Eh? Con una guira y una tambora y un pandero. Porque esa señora ve que tiene como una edad de algunos 60 años, 50. Claro, pero no más de 50. Ah, bueno. Más de 50 debe tener, porque esos son los himnos que se tocaban en los 80 y en los 70. Amén. Entonces, yo sé, entonces yo voy a tumbar el ánimo. No, vamos a seguir. Vamos a seguir en gozo. Eso es el poder de la vida. Amén, que la prueba no me va a quitar el gozo. Ustedes supieran, yo iba a llamar para que me oraran por una situación, pero ya ella me levantó ese ánimo. Porque eso está, aleluya. Aleluya. Y el gozo de la sanidad. Belky Soto desde New Jersey nos escribe en esta mañana. Buenos días, pura fe. Buenos días, yo tengo 64 años, doctora. Ay, amén. Tengo 64 años y estoy en gozo. Ah, pero mírelo. Yo no estoy mal, porque el que está con Dios siempre está bien. Ay, amén. El que está con Dios siempre está bien. Yo nunca estoy mal. Puedo tener dolor, puedo tener la pierna, me duele el brazo, pero mentira, porque el enemigo no puede con los hijos de Dios. Aleluya. Esa es una mujer que... Yo estoy llamando para que me ore por un pobrino mío que sufrió un accidente y mató una señora allá en el campo de Neiva. Y él está preso. Guau. Yo estoy orando para que usted ore por él, que él está preso, que sin querer mató una señora ayer allá en el campo. Qué situación tan difícil, hermana. Y él está preso, mi sobrino. Por eso cada día. Sí, yo sé. Tenemos que orar. Para que el Señor se haga justicia. Ay, amén, amén. Es una situación difícil, porque esa familia está pasando por una necesidad muy difícil y por una pérdida muy grande. Y yo me imagino lo asustado que debe estar su sobrino, una situación, un sobresalto, quizá aquella culpa que está sobre él. Pero oremos para que el Señor pueda traer paz y esa familia pueda entender que es un accidente y el Señor pueda poner paz en esa familia. Y que su sobrino, el Señor, le haga justicia. Amén. Buenos días, pura fe. Buenos días, princesa de Dios. ¿Cómo amanece? Todo bien, amado. Gracias. Y yo súper bien al escuchar a usted. Ay, amén. Usted es alegre el arma, la vida, todos sus oyentes, que temprano nos sintonizamos para hoy su programa. Gracias al Señor que pone ese favor y esa gracia. Amén. ¿Y de dónde nos habla? Exacto. ¿Y quién nos habla? Uy, le habla a su hermano Marcos Castillo Severino, del sector Mendoza, Santo Domingo Este. Pero un abrazo a todo Mendoza, que se levanta temprano ahí, Mendoza, Villa Faro. ¿Cuál es el otro sector que queda al lado? Por aquí está Brisa del Edén. Brisa del Edén. Yo mismo, nomás esperando a las seis para sintonizarlo, para alegrarme el arma. Ay, pero tienen que invitarnos a hacer un programa ya. Comuníquense aquí, escríbanlo para que José se mueva. Voy a hablar con mi pastora para que le hagamos una invitación. Voy a hablar con mi pastora. Y hagamos el programa a las seis de la mañana, desde allá. Amén, amén. Vamos a realizar eso. Del almirante de su sector en Mendoza. Amén. Claro que sí. Claro, y Dios es el que pone ese favor. Y gracias a ustedes, porque cada mañana están conectados, orando. Tantas personas que nos escriben, que nos paran en la tienda, en los lugares. De verdad que eso solo lo hace el Señor. Y oren siempre en sus oraciones por mí, para que el Señor me dé la fortaleza, la fuerza, la salud y sobre todo la sabiduría. Verdad, para poder siempre estar aquí orando, pues siendo canal de bendición para ustedes. Siempre conectada con el Señor y creyéndole a Él. Amén. Que Dios le bendiga, mi amado. Y que Dios le guarde grandemente. Gloria a Dios. Dios, el poder, el fundamento de la unidad, debe estar fundamentado en Dios. Claro que sí. Porque aquí el primer mandamiento dice, amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo el corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Si nosotros no fundamentamos nuestra vida, nuestro diario vivir en Él, estamos fracasados. Buenos días. Tenemos una llamada pura fe. Ah, sí. Para una oración que yo quiero. Claro. Para que me dé protección y que me cuide a mi hijo cuando vaya para la obesidad y que yo consiga un buen empleo. Ay, amén, amada. En esta mañana nos unimos en esa petición de oración a favor de cobertura por la vida de su hijo. Que el Señor venga abriendo puertas en ese trabajo que usted está buscando. Haga ese currículum, prepárelo. Buenos días, pura fe. No era la sombra, ni tampoco, Pedro. Esa amada me dejó encendida a mí con esos coritos, amada. Y ahí vamos a tener que traer un viernes aquí a esa amada. Vamos a hacer un viernes de corito, amada. Y vamos a traer una guila, una tambora, y vamos a llamar a todos los hermanos. Levanta la bandera, levanta la bandera. Amada, aleluya, amada. Oiga, amada, Aníbal está ahí. Yo soy la que le escribí. Usted sabe, yo la escucho desde el primer día. Vuelvo y le digo, no me gusta llamar porque vengo y me encariño. Y luego usted se va y me quedo yo solita sufriendo. Como ya me pasó allá con dos personas. Ya se lo había confesado. Usted sabe, solamente le quiero contar esto. Un día yo iba a escribirle a usted para decirle que usted debía integrar a Aníbal a su equipo en la mañana. Y eso soy yo de trascendía, como dicen en mi campo. Digo yo, ¿por qué quién soy yo? Para decirle a la pastora que debe hacer eso. Dios mío, ella ni me conoce. Ella dirá, pero ven acá. Yo dije, señor, si eso es de parte tuya, ella lo va a hacer. Amada, y así mismo fue. Para que usted vea que ese sentir venía del cielo. Y aquí está el hombre del milagro. Ah, otra llamada. Buenos días, pura fe. Muchas bendiciones por este hermoso programa. Gozándome con Aníbal. Damos gracias a Dios por su programa. Alexandra, le habla a la pastora. En nombre de nosotros de ustedes, amén. Así es como decía el varón. Sobre todo el perdón, la restauración. Que falta mucho perdón. Y la palabra lo manda a restaurar, a levantar, amada. Dios le bendiga. Mi amada, quiero unirme por dos oraciones que tienen dos hermanas aquí en el YouTube. Y es Amparo Medrano. Ella dice que oremos por su hermana, que está, por su hermana María Cruz, que está en coma. Para que el Señor tenga misericordia de ella. Y también Albania Ortiz Castillo. Ella pide la oración también por su hermana, que está con problemas de un pie diabético. Padre, nosotros en esta mañana nos unimos. Y yo sé que hay una vasta audiencia que está orando desde las 3, 4, 5 de la mañana. Y que ahora a las 6 de la mañana está orando. Y que hay un fuego de Dios en los aires. Y que están atentos los oídos de nuestro Padre a la oración de su pueblo. Padre, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros venimos delante de usted con la oración del poder del acuerdo. Presentándole la vida de María Cruz, que está en coma. Y la vida, Señor, de la hermana Amparo Medrano, que está pasando por problemas de pie diabético. Señor, en esta mañana, nosotros oramos creyendo, Padre, que su voluntad ha de ser manifiesta, Señor. Aún en medio de ese coma, aún en medio de ese pie diabético. Que es su milagro, que es su sanidad, Señor. En esta mañana, si es su voluntad, va a venir siendo establecida. Y que estas dos mujeres del Señor nos van a llamar, Señor. Para darnos ese testimonio de que cuando Dios esté en el asunto, no podrá pronóstico, no podrá diagnóstico, no podrá diablo. Pues tener interferencia. Así que, Señor, nosotros damos gloria y honra a su nombre en esta mañana. Están creyendo, Señor, que su mano de poder entra, que hay un fuego de Dios que viene tocando esa bolsita y de esa mujer que viene tocando ese pie diabético. Y que entra en ese coma, el ruarra, el soplo de vida en esta mañana sobre la vida de esta mujer en el nombre que es, sobre todo, nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Los hermanos están aquí hablando del perdón. De que quiero una oración por el amor de mi vida. Mira, qué lindo. Esto es un hermano, Diana Soto. Él está pidiendo que oremos para que ella le perdone. Amén. Sí, vamos entonces a orar por esto, porque el perdón tiene un poder maravilloso. Padre, en esta hora, yo te pido, te suplico, Padre amado, que toda aquella persona que tiene falta de perdón, así como tú te me revelaste. Así es, Padre. Así te pido que tú te les reveles a ellos, para que tú les des convicción, Padre amado, de que tienen que perdonar, sanar su corazón. Padre, que tú en este momento, en esta hora, esté tratando con cada uno de tus hijos que tienen falta de perdón. Que tú, ese corazón endurecido, tú lo doblegues con el poder de tu gracia, de tu misericordia y tu amor. Así es, Señor. Que tú, Señor, le dé la convicción necesaria a lo que le hace falta, Padre amado. Sí, Padre. Para que puedan poner en práctica el perdón, que tú rompas todo ego, toda apatía, todo orgullo, cae por tierra en el nombre poderoso de Jesús. Así es. Y estas familias son restauradas por el poder del perdón, bajo tu gracia, tu amor y tu misericordia. Sí, Padre. Gracias por esta mañana y que el Señor tenga misericordia en el nombre poderoso de Jesús. ¿Tenemos otra llamada? Buenos días. Ah, no. Aquí sí tengo mucha petición de oración. María Batista, pues pide la oración. La sierva de Jehová también está en sintonía con nosotros. Guido Antonio Restituyo. Pura Vida Network. Por aquí él nos está escribiendo y nos pone bendiciones. Bendiciones, Cenedia Díaz, nos dice, buenos días, pastora, bendiciones, pido la oración por mi hermana, que hoy sale de viaje hacia Orlando, Florida, que el Todopoderoso le lleve con bien a su destino y que vuelva a casa. Nos unimos en oración. Por todo lo que hoy van a salir fuera de la ciudad, fuera de la nación. Oramos por todo lo que están también teniendo entrada a esta nación. Oramos por todo lo que tienen un currículo en la mano, que ya están montándose en su vehículo, que están llamando el Uber, el Taster, el Indra y el Motor Uber para llegar a ese lugar. Oramos que sea el mismo Espíritu Santo, que en el nombre de Jesús vaya pues delante de usted, abriendo puertas y que la gracia y el poder de Dios esté con usted. Si usted quiere seguir orando, quiere seguir pidiéndonos petición de oración, escríbanos a través de nuestro Instagram, pastora Xiomari Veloz. Escríbanos, déjenos sus peticiones de oraciones, que el Padre le guarde, le bendiga, Aníbal, gracias a sus redes sociales y cerramos. Sí, me pueden encontrar en Instagram como Aníbal Borbón, el hombre del milagro. Uno, Facebook, Aníbal Borbón, el mismo genuino, porque antes tenía un nombre y mi padre me cambió el nombre como el hombre del milagro. Muchas gracias a usted y a toda la audiencia por bendecirnos y ser de bendición. Que Dios te guarde y te bendiga y que esta lluvia no toque en su casa ni toque en su familia en el nombre de Jesús. Que tengas un día bendecido. Nos vemos mañana. No dejes de creer pura fe.